Y es el momento de poner el foco en la tradicional Feria del Acebo que tuvo lugar en la localidad soriana de Honcala el pasado fin de semana en la que también se llevó a cabo un espectacular Belén Viviente, digno de ver, así que lo vemos en el siguiente reportaje. Honcala celebra la decimocuarta edición de la Feria del Acebo y del Adorno Navideño con Belén Viviente, miles de visitantes y muchos puestos artesanos. Vamos a descubrirlo. Raquel, buenas tardes, te vemos liada con el ponche y con el caldo, son dos bebidas que apetecen mucho con esta tarde. Pues sí, está la tarde de viento, un poco ventolera así, nos ha hecho muy buen día, la verdad que no nos podemos quejar, pero sí, el caldito entra bien, alegra un poco el cuerpo, está bien. ¿Cómo está yendo la feria? ¿Cómo estáis? ¿Qué sensaciones tenéis? Muy contentos, la verdad que ayer, que se supone que es el día para nosotros más flojo de la feria, hubo muchísima gente y hoy también, o sea que esto es una cosa que va más y bueno, pues contentos, ¿no? Porque una cosa que empezamos así como, bueno, a ver qué pasa, un poco experimentando con esta ilusión, pues hombre, es un orgullo, ¿no? Ver que en un pueblecito tan pequeño como Oncala, con tan poquita gente, que seamos capaces de hacer algo así, pues yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, bueno, agradecer infinito a todos los oncaleses y a la gente que se vuelca con el pueblo de Oncala para que esto sea posible, porque, vamos, el esfuerzo que hacen durante tantos días para llegar hasta aquí, pues no tiene, vamos, es imposible de compensar de ninguna de las maneras. Fíjate que venías por la carretera y veíamos toda la fila de coches, se veían perfectamente todos los coches aparcados, vemos cómo está llena de gente y cómo viene en este puente a acercarse hasta Oncala. O sea, la gente, ¿qué supone para el municipio esta feria de la Cebo que ya va camino de los 15 años con esta decimocarta edición? Hombre, pues en lo sentimental todo, ya te digo que es que la gente de Ceboel que ahí es como un orgullo de pertenencia de que tu pueblo se pueda hacer algo así, pero luego no solo es en Oncala, es en todos los pueblos, ¿no? Hoy es un día que todos los establecimientos de tierras altas están llenos, las casas rurales, los restaurantes, entonces, bueno, pues tiene una repercusión también en un aspecto económico importante. Y luego la repercusión que tiene Mediática, que al final sale Oncala en muchos medios de comunicación y, bueno, pues se da a conocer una comarca tan maravillosa y tan desconocida como es Tierras Altas. ¿Qué previsión de gente tenéis o datos del año pasado? ¿Esperáis superarlos, igualarlos? Bueno, pues yo creo que los vamos a rebasar, pero con bastante. En los últimos años estimamos que habrán pasado unas 3.000 y pico personas y este año, yo no sé decirte cifras, cuando cerramos un poco, lo hacemos por las cifras de las visitas que ha habido en los museos, que ahí sí que se hace un poco más de conteo, y un poco por el volumen de vehículos que se ven en los aparcamientos, ¿no? Pero vamos, yo creo que este año se rebasa, ya te digo, solamente por lo que vimos aquí ayer, el paso, el trasiego de gente, pues y hoy que es el día fuerte del Belén, pues esperamos que se incrementen. Bueno, empezamos nuestra visita a Oncala esta tarde a la Feria del Acebo por la parte del mercado, luego nos trasladaremos al pueblo. Cuéntanos un poquito tú antes, Raquel, con lo que nos vamos a encontrar. Bueno, lo que intentamos es recrear cómo sería el nacimiento del niño Jesús si hubiese tenido lugar en Oncala, ¿no? Bueno, Oncala es un pueblo que es precioso ya de por sí, sin tener ningún tipo de adorno, es como el típico pueblo de montaña de la sierra, y hoy pues es que está totalmente engalanado, ¿no? Con esas guirnaldas, con esos centros de acebo, con esa iluminación, y luego, bueno, la importante labor que han hecho todos los oncaleses por recrear todos los oficios, ¿no? Un poco, pues más tradicionales, ¿no? La lavandería, la tienda, la bótica, el escriba, ¿no? Que decir, la alfarería, la panadería, se recrean todos los oficios que había antes en los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, también el público va a interactuar con estos actores, entre comillas, que son los voluntarios de Oncala, y, bueno, luego al final llegará la Virgen María en la mula, buscando posada, con su barriga a punto ya de dar a luz, y nacerá, claro, nacerá el niño Jesús, vendrán los reyes, habrá la adoración, pasarán los pastores y todos los actores a adorar al niño, y luego la gente también, claro, luego habrá, sus majestades recibirán a los niños que quieran entregarles la carta, al finalizar tendremos chocolate, iluminaremos el cielo de Oncala, no solo con los farolillos, que ya es, pues, un mito, o sea, un acontecimiento establecido en Oncala, sino también esos fuegos artificiales. Pues vamos a verlo todo esto. A continuación, Raquel, a disfrutar y muchísimas gracias. Que lo disfrutéis y que salga todo bien, a vosotros. Protagonista indiscutible de esta feria de la Acebo y de los adornos navideños, la Acebo. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la feria? Muy bien, la verdad que muy bien. Está mejorando muchísimo y cada vez vienen más gente. La verdad que muy bien, muy bien. Gusta la Acebo. Vemos que está a tope de gente, vemos que tenéis desde ramitas de Acebo, centros, macetas... Sí, hay varias de ramitas, centros, de todo estilo, sí. ¿Es uno de los insignias de nuestra zona? Claro, el Acebo y el Muérdago. Lo rojo y verde que se lleva en Navidad. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? ¿Qué es por lo que más se decanta? Me gusta de todo, como ramitas separadas y centros, pero al tarro le gusta y la ramita de suelta también le dice que es un bonito detalle para regalar a un amigo. ¿Cuánto tiempo lleváis viniendo a esta feria de un canto? Bueno, pues no, yo no desde que empezó, pero llevaré como siete años aquí en el puesto de la Acebo y de Cantada. Muy buena gente, está de gusto. Y viene gente de todo el mundo, o sea, de toda España muchísima. Y luego, aparte de eso, que nos piden mucho planta para plantar en su jardín. Sí, sí, se acaba esa vida. Noche de paz, noche de amor. Una muñeca. Vale, ya está. Toma, Irina. Luego cuando pasen se lo entregas. ¿Vale? Adiós. Señor Escribano, creo que es la envidia de todos los niños, esta pequeña, la que le está escribiendo la carta. Bueno, es que los pequeñitos todavía no saben escribir. Pasaba un poco como lo pasaba antes a algunas personas, que no sabían escribir. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Dónde es su oficio? Pues eso. Cuando la gente hace unas años, desgraciadamente no todo el mundo tenía acceso a la cultura, a poder saber leer y escribir. Había personas que tenían que escribirle cartas, o cartas de los reyes magos en este caso, o cuando tenían que hacer escrituras de tierras y demás. Y un poco el oficio de Escribano, que afortunadamente ahora no hace falta, claro. Y en estas fechas son los más pequeños los que más acuden aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted participando en este Belén viviente? El segundo año, es el segundo año. Así que no llevo demasiado, no. ¿Qué es lo que le cuentan los niños cuando se acercan a preguntarles por su oficio? Pues eso, les cuento. Muchos, claro, no saben. Relacionan Escribano con escribir, porque lógicamente se parecen, pero muchos no, ni idea de que había unas personas que tenían que dedicarse a escribir. Y ahora no, ahora realmente algunos tendrán problema de escribir, porque como están todo el día con las tablets, y eso a lo mejor hace falta en el futuro. Esto en su época no existía, ¿verdad? No hacen más que pedir ahora a los reyes en las cartas iPhone y tablet, que no había de lo luego. Bueno, pues vamos a seguir nuestro viaje en el tiempo y vamos a seguir descubriendo oficios. Le dejamos aquí escribiendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué bien huelen estos chorizos? Dicen por ahí. Esto de la matanza ya no se suele ver tanto como antes. Hombre, también huele bien, ¿eh? ¿Qué están haciendo por aquí? Cuéntenos cómo se hacían antiguamente los chorizos. Sí, se hacían. Se picaba, se mataba el cerdo, luego se picaba la carne y todo esto, echaba guava. Se dejaba unos días para que, se te dejaba 24 horas para que cogiera bien el pimentón y luego ya se hacían los chorizos. ¿Cuál es el secreto para que no salgan buenos los chorizos? Tienes que pincharlos bien y tenerlos bien pretos porque si no los aprietas bien se quedan huecos y entonces salen mal. ¿Te sorprende a la gente que viene a este Belén viviente de Oncala y a lo mejor no lo ha visto o nunca le va a hacer los chorizos? Algunos sí que lo han hecho los más mayores, los más pequeños no, pero bueno, se lo emprende verlo. Estos chorizos que hacemos hoy, ¿cuánto tiempo más o menos podemos tardar en comernos? Estos 40 días. Pero estas farmacéuticas son muy divertidas, ¿no? No son como las de ahora, las de antes eran así. Por supuesto, aquí nos lo pasamos divino y con esta gente tan maja que viene a vernos, fenomenal. Comentadnos qué tenéis en esta botica y qué pruebas estáis haciendo a los que vienen. Estamos haciendo la prueba de los infectados. La mayoría de la gente no lo está, pero los que están infectados tienen que tomarse las gotas milagrosas mezcladas con estos ungüentos naturales y hierbabuena para ponerse bueno, ¿verdad, Inés? Y luego estamos haciendo crema. Cremas naturales. Crema, que viene muy bien para las arrugas, gente, arrugas. Y para cuando tienes frío que se te agrietan los dedos, que en Oncala hace mucho frío, pues también. Así que, bueno, nos estamos quedando ya casi sin existencias, pero venir, venir. Vamos a hacerle las pruebas a estos niños. Sí, yo creo que sí, que tienen una cara un poco de poche. Venga, vamos a hacerla en directo, a ver cómo es. A ver, chicos, ¿cómo os encontráis? ¿Bien, Mal? Bien. Bien, los dos bien. Ya veremos, ya veremos. No sé si estarán infectados o no. ¿Qué opinas? Yo no les veo buena cara, ¿eh? ¿Tú has tosido o me lo ha parecido? Acaba de toser, eh. Dios mío. Acaba de toser. ¿Y tú? ¿Pasas mucho tiempo con ella? No. No, nos conocéis. Ah, bueno. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, tenéis que poner el dedito encima. Para que tengamos nuestra huella. Fenomenal. Ya estáis. Divino, ya lo podéis quitar. ¿Y ahora qué vamos a hacer, chicas? Ahora vamos a echar un líquido. El líquido. Si salen burbujas es enfermedad, infección y en eso os va a preparar el jarabe milagroso. Y si no salen burbujas es que estáis frescos. Pero se llevarán un preventivo para... Para las navidades. O sea, que aquí a toda costa hay que colocar el jarabe, ¿no? Eso es. Sí, por supuesto. Aquí todo el mundo se va a su jarabe. Vale. ¿Tos dos habéis dicho que estabais...? No, tú has tosido. Tú has tosido. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Acuérdate, burbujas, enfermedad, eh. Ay, madre mía. El jarabe. Enfermo. Está enfermo. Prepáralo un jarabe. El jarabe. Por aquí un jarabe. Un jarabe. ¿Y tú? La de la tos. Es que yo no tengo ninguna duda. La de la tos está infectada. Yo creo que también. A ver, la de la tos. En efecto, burbujas y más que el otro niño. Prepárale, échale el doble. Otro jarabe. El doble de gotas. El doble de gotas. Doble. Doble de gotas. ¿Cuál es? Y hierbabuena. Y hierbabuena, por aquí. Muy bien. Uy, uy, uy. María, San José, ¿cómo has sido? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el niño? Aquí, muy bien. La verdad que muy bien. Ha sido rápido, fácil. Y estoy bien acostumbrado. Fenomenal, la verdad. Ha salido muy hermosito. No da ruido, nada de nada. Todo fenomenal. Muy bien. Hemos hecho un periplo muy largo de Belén hasta aquí. Bueno, hemos tardado un montón. Porque en aquel se estaba bien, pero nos habían dicho que aquí hacía más calorcito. Y nos han confundido, ¿eh? Se está muy bien, la verdad, en este pueblo. Los pastores y los reyes también, sus majestades, ¿todo bien? Nos han acogido súper bien. Muy bien, muy bien. Fíjate. Nos han acogido muy, muy bien. Quesos de Oncala, maravillosos. Nos han traído prendas de todo tipo para el 9. Maravilloso. Aquí lo tenemos, es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. María y San José, pero en la vida real, ¿quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? Carmen. Víctor. ¿Es la primera vez que encarnáis este papel en el Bienen Viviente? ¿La primera vez que participáis? ¿O cuánto tiempo lleváis? Yo me estreno, él no. No, yo ya llevo algún año que otro. ¿Qué es la experiencia que os parece? La mía es la primera y muy buena. Muy contenta. Bueno, la mía, la verdad es que yo ya me he ido esto por el manejo del burro. Y este año era maravilloso. O sea, que no hemos tenido problemas con él, al bajar, que es lo más difícil de todo esto. Que no se asuste con el público y esto. Pero bastante bien, muy bien. Fenomenal. ¿Has participado más años? ¿Cómo has visto esa evolución? Porque vemos que está hasta arriba de gente. Esto es lo habitual, ¿verdad? Sí, creo que algo hacen los vecinos de este pueblo durante muchos meses para montar todo esto. Al fin y al cabo, nosotros hemos llegado a última hora y hacemos una participación que es la que nos corresponde, ¿no? Pero es un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos meses, de gente muy involucrada. Y algunos que este año no han podido involucrarse más, pero que se nota que han dejado la herencia de algo muy bien hecho. Desde luego que una estampa espectacular la que se vivió en la localidad soriana de Uncala, que año tras año sorprende y reúne a muchísimas personas que se acercan a sumergirse en ese Belén viviente y a conocer todos esos oficios. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por estar ahí una tarde más. Les espero mañana a partir de las 4 aquí en la Archosoria.